Hola, vamos a realizar el ejercicio de documento maestro, vamos a ver la resolución de este ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es activar la funcionalidad de documento maestro para generar un documento y que los subdocumentos que creemos dentro de él se generen los ficheros automáticamente. Para ello vamos a partir de un documento en blanco vamos a partir del documento en blanco que os comentaba y lo primero que nos piden es que guardemos este documento en blanco ya donde vaya a estar el destino, el fichero resultante en una carpeta que se llame carpeta de documento maestro. Esto lo hacemos porque el documento maestro donde esté ese documento en esa misma carpeta se guardarán todos los documentos subdocumentos que están relacionados con él. Si este documento maestro lo tuviéramos mezclado con otros documentos es más difícil de distinguir cuáles son digamos los documentos hijos, los subdocumentos y distinguirlos de los documentos que tengamos ahí. Entonces por facilidad es mejor tener una carpeta solo con el documento maestro y sus documentos, sus subdocumentos. Bueno, pues me creo una carpeta se va a llamar como dice el ejercicio carpeta documento maestro y aquí ahora voy a darle ya a guardar con el nombre que me pide el ejercicio que es documento maestro docx. El docx lo añade el programa generalmente de manera automática, solo tenemos que poner documento maestro. Vale. Aquí había algún problema, vamos a ver. Archivo. Guardar. En la carpeta que hemos elegido y ahora sí. En este caso sí que me pide la extensión docx. Documento maestro.docx. Vale. Entonces ahora tenemos un documento en blanco ya guardado en la carpeta que nos han pedido. Bien. Siguiente punto que nos piden es que pongamos dos líneas, insertemos dos líneas que van a ser parte uno del documento y parte dos del documento. y nos piden que lo marquemos con título uno. ¿Eso por qué? Pues porque los documentos maestros siempre, perdón, los sub documentos siempre parten de alguna línea párrafo que están marcados con un estilo que tenga asociado un nivel. Un título uno, título dos, título tres o cualquier estilo que tenga nivel de esquema asociado. Entonces, vamos a, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, por ejemplo con control mayúsculas uno, ya he marcado estos dos líneas con el estilo título uno. Vale, nos piden que guardemos otra vez el documento. Bien. Vale, nos piden, vale. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para insertar sus documentos en este ejercicio es cambiar a vista esquema, mostrar documento e insertar y crear, teniendo seleccionado, vamos a volver a la vista diseño para que se vea más claramente, le coloco en parte uno del documento, nos vamos a vista esquema, mostramos documento, realmente esto es mostrar documento maestro y aquí ahora le damos a crear. Vale, ahora sí que nos ha generado un sub documento, vemos estos dos saltos de sección, un sub documento. ¿Cómo se va a llamar ese sub documento? Parte uno del documento, en lo que está marcado con el título uno. Vamos a repetir el proceso aquí con crear. Ahora cerramos y le damos a guardar. Vale, con esto ahora realmente no hemos guardado un fichero, hemos guardado tres. Entonces, si nos vamos a donde teníamos el fichero, vemos que ha guardado tres ficheros. La acción de guardar lo que ha hecho realmente es guardar el documento y sus sub documentos y ahora un sub documento lo puedo tratar de manera individual o de manera individualmente cada uno de esos ficheros o podría desde el principal trabajar en cada uno de los sub documentos. ¿Cuál es la ventaja? Pues documentos muy largos que a veces generan errores porque el Word le cuesta mucho manejar documentos muy largos con muchas imágenes. Esto permite que la gestión de memoria sea mucho más eficaz y que esos errores y el rendimiento de la propia aplicación sea mejor. Pues estos tres documentos son los que tenemos que mandar como resultado del ejercicio. Muchas gracias.